Ella era un sueño en la mañana, sol temprano llamando a mi ventana, esperanza que ardiendo dentro mío impregnaba de luz mi corazón. Ella era fragancia que el estivo encendía en mi pecho enamorado, era un canto de grillo que en la noche elevaba al aire su clamor. Y está su adiós conmigo rondador, herido y solitario mi dolor, con ella se marchó el temprano sol, no alumbra ya su luz mi corazón. Está porque la llama mi ansiedad, porque sigue habitándome la piel, y aún busca mi boca aquella miel, que cruel me condenó a una eterna ser. Música Ella era la estrella luminosa, reflejando su imagen titilante sobre el cauce, Andariego de aquel río que en su espejo acunaba su fulgón. Ella era el aire que respiro, mi anhelado destino, mi horizonte, la febril ansiedad de mis sentidos. Y está su adiós conmigo rondador, herido y solitario mi dolor, con ella se marchó el temprano sol, no alumbra ya su luz mi corazón. Está porque la llama mi ansiedad, porque sigue habitándome la piel, y aún busca mi boca aquella miel, que cruel me condenó a una eterna ser. Música 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 Música